¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices nada y clavas una espada aquí en mi pecho sin piedad? Y decides encontrar un nuevo amor No te importa nada más y dueles tanto Ahora me dices que te vas, vas destruyendo todo como un huracán dentro de mí No quiero verte nunca más Y es que no hay otro modo ¿Qué es lo que esperas? Vete de aquí Vete de aquí Es tan pequeña esta ciudad Y no te quisiera encontrar Quiero dejarte a un lado Borrar nuestro pasado Pero no dejo de pensar Y yo sigo aquí sentado en el sillón Y me tomo un trago más Para olvidarte Pues ahora dices que te vas Vas destruyendo todo como un huracán dentro de mí No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más Es que no hay otro modo ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Vete de aquí Vete de aquí Ahora me dices que te vas ¿Qué es lo que esperas? Vete de aquí 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 Cuatro Vete de aquí